Hola y buenas a todos, y hoy te muestro cómo salir del modo seguro en el Huawei Novo 2Fs. Pues bueno, para salir del modo seguro tenemos que presionar el botón de enfadido y simplemente reiniciar nuestro celular. Y esperamos. Y de esta manera ya hemos salido del modo seguro. Y bueno, si os gustó el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal.